Porque el Santo Tucumano está esperando rival para la gran final de la Primera Nacional que se va a jugar entre el 2 y el 3 de noviembre. Pero San Martín cumplió con un nuevo compromiso el pasado sábado visitando Alvarado en Mar del Plata en donde obtuvo un muy buen triunfo 2 a 0 que lo mantiene activo de cara a la final y además sigue sumando. 70 puntos lleva ya el Santo Tucumano en la zona A de la Primera Nacional. El primer gol de San Martín fue a través de la intervención de Iván Molinas. Ahí vemos como el jugador llega a conectar de cabeza. Esto fue a los 14 minutos más o menos de la primera parte para poner el 1 a 0. Este gol con dedicatoria por parte de Iván Molinas en un partido que tuvo muchas chances de goles e incluso Alvarado también tuvo las suyas pero no estuvo fino a la hora de convertir. Junior Arias fue quien marcó el 2 a 0 con el que San Martín logró 3 puntos importantes porque justamente como decía lo deja activo de cara a lo que tiene que ser la gran definición que se espera sea el 2 o 3 de noviembre. Aún no se sabe quién. Deportivo Madryn es el primero de la zona B. Así que habrá que ver con quién se va a estar enfrentando San Martín en esta lucha por volver a la Primera División del Fútbol Argentino.